Buenas noches. Si el tiempo nos deja, podemos buscar planes al aire libre para el fin de semana. En una hora menos, siempre tenemos algunas propuestas. Vamos con una. Por ejemplo, hacer el sendero de la vía ferrata Amor-Odio. Así se llama. Una ruta con escalada que termina ahí, en un columpio gigante, colgando a 60 metros. ¿Quieren saber dónde está? No se lo pueden perder. Y nos vamos al mercado en busca de productos de temporada. Tenemos las mejores cebolletas del año. Para saber si están frescas, tienen que tener un buen color. ¿Y sabes la diferencia entre la cebolla y la cebolleta? Y por otro lado, el tamarindo, que viene de un árbol tropical y tiene alto contenido en fibra. Y estamos en directo en una casa de película internacional. Un rincón árabe que les va a enamorar. Que no se mueva nadie, que volvemos enseguida. Están viendo Una Hora Menos. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo, levántate. Es real. Existe la salsa con sabor a clipe de fresa. Con sabor a clipe de fresa. ¿Lo probamos los dos a la vez? Venga, venga. Con sabor a clipe. Por favor, cosa más buena. ¿Sabes lo que siento ahora mismo? Felicidad, felicidad. Pues, a disfrutarlo. Hoy tenemos la cebolleta en el mercado y la verdad es que se está convirtiendo en un producto cada vez más habitual. Pero el sabor es diferente al de la cebolla. Un poquito más suave, más sutil y tiene notas dulces. El tamarindo es un fruto súper rico en sabor y también en vitaminas. Es conocido también como el dátil de la India y hoy venimos a usted y a Alicia para conocer más sobre él. Qué sitio más bonito. ¿Dónde estamos? Bienvenido a los jardines Mayorel, donde vivió Saint Laurent y Pierre de Arger. Entonces, aquí es un jamán tradicional. El jamán es una sala humida y caliente, sin vapor. Vamos a presumir que es una de las pocas vías ferradas en España que tiene un columpio. ¿De Europa? Casi que también. Y podemos subirnos, ¿no? Puede, Miguel. ¿Y cuántos metros mide? Porque, oye, parece que tiene altura. 60 metros de suelo. Madre mía, o sea, esto no es para gente con vértigo. Apreta un poco. El proyecto trata de eso. La puesta en valor de paredes, medianeras, de gran formato. Yo creo que es una buena opción para tener un toque bastante estético en la ciudad. Pues, a mí me parece una idea estupenda que se aproveche el arte en esa fachada donde no hay nada, ¿no? Buenas noches. Así se ve mi pueblito, en el norte de Tenerife, La Guancha. Un saludito para una hora menos. Hola, Victoria. Buenas noches. Te presento a Trigueña. Es una ternera de cuatro días de nacido. Y aquí estamos, luchando y peleando para mantener nuestra raza autóctona de Canarias. Desde el pueblo de Mazo, para una hora menos. Desde Beneguera, uno de mis rincones favoritos, para una hora menos. Jueves 23 de noviembre. Hoy dormimos a los pies de este castillo asombroso. Ya tenemos la cama preparada. Solo nos faltan los ocupantes que quieran dormir a cielo abierto en esta noche fresquita. Ahora, ¿quién se atreverá? Parece que estamos en un castillo del norte de Francia. Estamos muy internacionales esta semana. Porque también vamos a visitar esta casa de películas. Nos vamos a sentir como en la película de las mil y una noches. O en Aladín. Al más puro estilo árabe, pero con el toque marroquí. No se lo pueden perder, porque es espectacular. Pero también tenemos espacio para la adrenalina. Nos subimos a un columpio colgando a 60 metros de altura. Está entre las rocas. Es el columpio más curioso de Canarias. Y está al final de una ruta de senderismo muy bonita. Y les vamos a presentar a estos pequeñines. Unos aguiluchos que van a empezar a crecer y crecer hasta convertirse en imponentes adultos. ¿Quieren conocer la historia de estas águilas? Esta tarde han tenido un susto en el barrio de Chamán, en las palmas de Gran Canaria. Ese hombre amenazó a los vecinos con una pistola y ha sido detenido. La policía pide tranquilidad. Enseguida les contamos el final de esta historia que es surrealista. ¡Pues puta! Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 44 minutos. Hoy es la famosa noche de acción de gracias. Sí, la que sale en las películas americanas. A los americanos que viven aquí en Canarias, un saludo. Que están cenando ahora. Queda justo un mes para Nochebuena. El mundo entero se empieza a iluminar con la Navidad. A lo largo de los próximos días iremos recorriendo Canarias para ver lo bonitas que se ponen nuestras plazas y calles. Y desde hoy se enciende la Navidad en Santa Cruz de Tenerife. Esta es una cosa que siempre hemos querido hacer. Vamos a ver el momento al completo. ¿Les parece? Vamos, la cuenta atrás y todo. Eso que están viendo es Santa Cruz de Tenerife, la Plaza del Príncipe. Suena así. La magia de la tele nos ayuda, claro. Y si encendemos en 3, 2, 1... La capital chicharrera es una de las primeras del país en encender la Navidad. Raúl García. Hola, Vitorio. Buenas noches para ti, para toda Canarias. Sí, se ilumina Santa Cruz de Tenerife, la primera ciudad de España por hora que se ilumina. A esta hora, precisamente, se encienden 2 millones de bombillas en los 5 distritos de la capital tinerfeña. Y es la primera toma de contacto con una fecha muy marcada en el calendario. Que es esa, la de cerrar el año, la de pintar de rojo todo este tiempo que comienza. Y sobre todo, como decíamos y decimos siempre, el momento en el que todos tenemos que portarnos hasta un poquito mejor. Porque a la vuelta de la esquina está Papá Noel, cada vez más cerca. Los Reyes Magos también, cada vez más cerca. Pero lo que ya está aquí, no cerca, sino está sobre nosotros en Santa Cruz de Tenerife. Es la alegoría de la iluminación de la Navidad 2023 en Santa Cruz de Tenerife. En pocos minutos hacemos una cosa, Vitorio. Nos movemos por las calles aledañas a esta Plaza del Príncipe donde nos encontramos. Y oye, testamos, lo que siempre decimos eso. ¿Te gustó más la del año pasado esta? Que sabes tú que la gente, cuando se pone a aportar opinión, lo suele hacer con sinceridad. Luego volvemos hasta ahora desde Santa Cruz de Tenerife, Vitorio, donde luego estaremos eso, curioseando la iluminación. ¡Hasta ahora! Y nos ponemos elegantes para alojarnos en una casa de película en Marrakech. Los Riad son casas o palacios tradicionales marroquíes con un jardín o patio interior y piscinas. Y en uno de ellos está Víctor Brito. ¡Buenas noches! Víctorio, muy buenas noches. En busca de las mejores casas de película de Canarias y de todo el planeta, hoy recalamos en Marrakech, en nuestro país vecino. Fíjate el Riad que hemos descubierto a 600 kilómetros de distancia, más o menos, de nuestra Tierra. ¡Qué bonito! La verdad que es un auténtico espectáculo este sitio. Y se respira una paz, Víctorio. Lo más parecido que, por ejemplo, tendríamos en Canarias serían los palacetes que podemos descubrir, por ejemplo, se me ocurre en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife, pero también en ciudades como las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz de la Palma. Este ofrece todas las comodidades, 23 habitaciones. Y se llama Dar Justo. Estos palacetes, Riad, pertenecían a familias adineradas, principalmente, Víctorio, pero hoy por hoy se han reconvertido y muchos de ellos son alojamientos turísticos. Muy demandados, además, ¿eh? Y no me extraña. Claro. Que no olvidemos que Marrakech, de cara al próximo 2024, es el tercer destino favorito por los españoles. Nosotros llevamos toda esta semana descubriendo un montón de lugares realmente maravillosos y se los recomiendo también a todos ustedes para seguir también colaborando con la reconstrucción de este país después del terremoto. Merece la pena ir. Es que me imagino que por la TLC tiene que ver muy bonito este sitio, sobre todo el patio. Veían ustedes ahí una especie de piscina, porque el agua, recuerden, que es muy importante para la comunidad musulmana. Ya les adelanto que me voy a dar un baño en directo durante el programa, Victoria, así que lo preparo todo y enseguida estoy con ustedes desde Unriad, Casa de Película, en Marruecos. ¡Hasta ahora! Y probamos la cebolleta y el tamarindo. Son los productos de temporada que encontramos en los mercados de Canarias. Conoceremos las diferencias entre la cebolla y la cebolleta y también conoceremos las propiedades del tamarindo. Pero tenemos más historias para ti. La vida en Marrakech transcurre en sus estrechas calles. La ciudad es un auténtico laberinto donde descubrir todo eso que hace de este país un lugar exótico. Hoy vamos a comer en los puestos callejeros. Vamos a visitar una farmacia brever y visitar la casa de uno de los diseñadores de moda más famosos de todos los tiempos. Lo vemos juntos a continuación en Una Hora Menos. En Gran Canaria se encuentra la única vía ferrata de toda España que cuenta con un columpio colgado a 60 metros de altura. A continuación en Una Hora Menos. Jorge nos hace volar entre la roca basáltica más antigua de Gran Canaria. Hay que verla de cosas que se pueden inventar. Acaban de ver salsa con sabor a clipper de fresa con unas croquetas de plátano de la croquetería de Moya. Yo estoy sin palabras. Aristides Moreno. Y estamos también en directo en Más Palomas, al sur de Gran Canaria. Esta tarde el termómetro llegó a los 24 grados y sol. Pero por la noche el termómetro baja hasta los 18 con chaquetita. Las temperaturas siguen bajando y mañana no se descarta que llegue algo de lluvia. Después te contamos en qué partes de Canarias. En toda Canarias, todo el mundo viendo ya Una Hora Menos. Vámonos de fiesta esta noche. Pero mira qué alegría, qué alegría y qué derroche. Vámonos de fiesta esta noche. Y en China, en medio de una ola de frío. Así están, en la parte norte del país, con carreteras heladas, es impresionante. Nieve y problemas en las comunicaciones. Se pide a la población que extremen las precauciones porque aumentará todavía más el frío. Con temperaturas mínimas de 30 bajo cero en Mongolia interior o en el noroeste de China. Incendio en un edificio de gran altura en el Reino Unido. Ese trabajador está en peligro y para salvarse los compañeros usan la grúa. Ahí ven el montacarga. El hombre se mete en esa cabina y gracias a eso se salva. Ya no solo de las llamas, sino también de esa intensa humarera que están viendo que envuelve al edificio y al hombre. O sea, una escena prácticamente de ciencia ficción. Imagen desde el interior del helicóptero del GES. Al rescatador, ahí le ven, que se descuelga por la cuerda para llegar a una zona de difícil acceso en Buena Vista del Norte, Tenerife. Eso que ven es el rescate de una senderista herida que está, la ven también ahí, al fondo de la imagen. Y esta es la detención, esta misma tarde, de un hombre en Chamán, Las Palmas de Gran Canaria. Amenazó con una pistola a los vecinos. Imaginen el susto en el barrio al verlo con esa pistola. Pero esta misma tarde, hace apenas una hora, la policía local ha informado en su Twitter que la pistola era simulada. Así que más tranquilidad todavía. La historia es surrealista. Cualquier nacimiento en el mundo animal es una alegría. Esta noche estamos conociendo la historia de unos pollitos de águila, unos animales que cuando crezcan serán imponentes. Elena Cheda, buenas noches. La vida se abre camino. Buenas noches, Victorio. No me digan que no es la imagen más tierna que están viendo esta noche en la televisión. Con estos polluelos de águila, los más jóvenes de toda Canarias. Buenas noches, Isma. Tú estarás enamorado, se te cae la baba con estas águilas. ¿Cuánto tiempo tienen? Un mes y tres días. Un mes y tres días, Victorio. Fíjate que nosotros pensaríamos que son pequeñitos, pequeñitos, pero oye, crecen bastante rápido porque ya tienen plumas y ya tienen un tamaño considerable. Ya con diez días más ya está volando. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y qué especie de águila es? ¿Cuál estamos viendo ahora mismo? Águila de Harry. Águila de Harry. ¿Y por qué se caracterizan estas águilas? Por su forma de caza. Cazan como si fueran los lobos en maná. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Elena. Qué bonita. Nosotros hoy no vamos a cazar con ellos, Victorio, pero sí que tenemos una cena preparada. A ver, Isma, ¿qué hemos preparado para que ellos puedan degustar esta noche? Porque normalmente ellos comen... ¿Qué es eso, ave? Fíjate qué rico. Vamos a ver, Victorio, si tenemos suerte y comen, porque claro, son pequeñines. Ellos pueden hacer lo que quieran en estos momentos. Oye, Elena, estas son las águilas de los aeropuertos. Dime. Mira, Isma, me dice, Victorio, ¿estas son las águilas de los aeropuertos? Sí, entre ellas van esta especie también. ¿Y por qué se utilizan en los aeropuertos, por ejemplo? Para coger conejos. ¿Ah, sí? Conejos, sí. Ah, fíjate, Victorio, oye, pues mira, yo no lo sabía, eso que me apunto. Bueno, estamos viendo que Isma tiene estas mascotas, pero hay mucha gente en el mundo de Isma que tiene mascotas tan curiosas como estas, a ver si las podemos poner compañeros, porque evidentemente a mí no se me ocurriría tener águilas. Uy, no me lo creo. Sí, porque te encanta águilas, es un enamorado de los animales, ¿verdad? Pero es que hay gente que tiene de todo, o sea, animales que, no sé, Victorio, si tanto tú como la gente que nos está viendo en casa podría tener en el salón, en un jardín. Yo me lo pensaría dos veces, pero ahora mismo estamos viendo estas águilas que son, mira, ya lo estás viendo, polluelos preciosos, súper tranquilos, pero Isma tiene unas mascotas que, muy atentos a todos en casa, a mucha gente le va a dar un poquito de repeluz, porque los pobrecitos generan esto, yo no sé si es un estigma que tienen, pero fíjate lo que tenemos por aquí, Victorio, no sé qué tal te llevas tú con las ratas. No, es fatal, pero es verdad que tienen mala fama, las pobres. Me dice, Victorio, me llevo fatal con las ratas. ¿Qué ratas es esta? Porque no tiene pelo y más. Una rata calva. Una rata calva que además vemos que acaba de ser mamá. Ay, ¿lo puedes coger? Se pueden coger, no sé si les perturbamos el sueño. Ay, fíjate qué pequeñitos son, cuántos días tienen. Cuatro. Fíjate, es que no tienen ni los ojitos todavía, Isma. Ay, madre mía, ¿y cuántos tenemos en total? Ahí hay ocho. Ay, qué chiquititos. Estos sí que sí, Victorio, acaban de nacer hace cuatro días aquí en la isla de Gran Canaria. Pero a ver, estamos con el chiquitito, pero yo quiero enseñarles a la gente. ¿Lo pongo aquí? Ay, con mucho cuidadito. ¿Cómo lo bajo ahí? Que me da penita así hacerle daño. A ver, mi madre sí está viendo esto en casa, se va a morir, porque a ella le dan mucho, mucho repeluz las ratas. Esto es una rata calva, pero ¿en qué se diferencia de una rata? ¡Ay, ay! Ay, qué valiente eres. Ay, por favor. Un poco de grima. A ver, es un poco raro el tacto porque no tienen pelo, pero es que yo creo que lo que más llama la atención de las ratas son las colas, es la cola. A ver, ¿en qué se diferencia esta rata o de una rata normal? De las que no tiene pelo. De las que tienen pelo, vaya. Es igual. Ay, 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 lo muerde, ¿no? No, pon la mano. Pongo la mano, así. ¡Ay, que se me está haciendo caca! Por favor. El de la emoción. Se ha emocionado. Que ya parezco Rosy. Un besito para Rosy. Yo creo que con estos animales tan excepcionales. Isma, muchísimas gracias por enseñarnos estos animales tan bonitos. Un besito para nuestra compañera Rosy, por cierto, que mira, los animales la están esperando ya. Y nosotros nos vamos a otro lugar tan excepcional que hay aquí en Canarias, que es un columpio colgado a 60 metros de altura. Victorio, el único en toda España y tenemos la gran suerte de tenerlo aquí en la isla de Gran Canaria. Así que con estos pequeñines, mira, lo puedo acercar, ¿no? No sé. A ver si vamos a traer un discurso en directo. Nos vamos a despedir. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elena? Cada vez quedamos en lugares más recónditos de la isla. Para llegar a ser bioponitos hace falta andar un poco, sí. Una chiquita caminata, ¿a dónde estamos? En el Barranco de los Mojones, en Bahía Feliz. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la vía ferrata, amor y odio. ¿Y la vamos a odiar o la vamos a amar? Vamos a hacer las dos cosas. Venga, pues vamos a darle caña. Vamos. Todos a la montaña. Jorge, ¿cuánto desnivel vamos a tener hoy? Hoy vamos a tener unos 80 metros aproximados de desnivel positivo. Madre mía. ¿Y tú, de la escalada, la vía ferrata va a ser por roca? Todo el rato. Y como dato curioso, es que esta roca de Gran Canaria es de las más antiguas. ¿En serio? O sea, vamos a escalar una roca histórica. Sí, señorita. Venga, pues para arriba. Aquí hubo un asentamiento aborigen. Esta zona pertenece a Murgo. O sea, que ahora mismo estamos rodeados de historia aborigen. Y además, de las mejores. Qué chulo. Esto me encanta, ¿eh? Llegamos a una de mis zonas favoritas de la vía ferrata. Justamente debajo, la playa del Pirata, Bahía Feliz, macizo, cayendo aquí a nuestros pies. Precioso. ¿Cuándo se convirtió tu hobby en tu trabajo? En el 2014. Justamente haciendo un descenso de barranco. Fue como me inicié en el barranco del Chorro Labur. Y es una continua evolución hasta el día de hoy. Que me dedico exclusivamente al guía en montaña. No sé si como a mí, que he hecho escalada barranquismo con ustedes, me he dado cuenta de que haciendo este tipo de deportes extremos puedes llegar a zonas de la isla que son bastante inaccesibles. Para ello estamos las empresas de turismo activo, que facilitamos a cualquier persona el transitar de manera segura, lógica y coherente en este tipo de actividades. Y supongo que es cada vez más la gente que se anima a hacer este tipo de deportes. Sí, sobre todo el turismo extranjero, Elena. De hecho, no hace mucho tuve unos clientes que me estaban comparando esta zona con Arizona. Y el turismo canario también disfruta de estos lugares. Y no veas cómo se lo pasa. ¿En serio? Sin clipe, pero no veas cómo se lo pasa. Elena, bienvenida al centro de la Tierra. ¡Qué pasada! ¡Bajen! Elena, llegamos a uno de los secretos mejor guardados de amor y odio. Nuestro columpio. Pero si es de película. Podemos presumir que es una de las pocas vies ferratas en España que tiene un columpio. ¿Y de Europa? Así que también. Y podemos subirnos, ¿no? Puede, Miguel. ¿Y cuántos metros mide? Porque oye, parece que tiene altura. A 60 metros del suelo. Pero esto no es apto para personas con vértigo, ya te lo digo yo. Apreta un poco. Vamos a conectar la cuerda de seguridad al mosquetón. O sea que vamos a ir atados al columpio con toda la seguridad y demás, ¿no? Hombre, por todos lados. Llega el momento de la verdad, el momento de volar. Mosquetón verde al cable, cerramos rosca. Vamos a coger un poquito de posición en la tabla. ¿Estamos listas, Elena? Sí. La de tres, levantamos los pies, ¿vale? Venga, va. Una, dos y tres. ¡A volar! Jorge, muchísimas gracias por transportarnos a la infancia y por enseñarnos el columpio más alto de toda España, a 60 metros. Gracias a ti. Anímense a ser bien ferratas en la isla de Gran Canaria y hoy sí que hemos volado. Muy buenos días, José. ¿Qué tenemos hoy aquí? Pues empezamos cantando pulpa de tamarindo. Eso creo que es muy bueno, vamos a saber lo que es. Pero es una canción muy antigua. Tenemos un tamarindo espectacular de la isla. ¿Y dónde vamos a saber más de ello? Bueno, pues aquí, en una hora menos, señor. Esta noche, en una hora menos, te lo contamos todo sobre el tamarindo. Vamos, si querés, vamos para allá. Cuentas más batallas que el abuelo Cebolleta. Aquí la tienen, la prima de la cebolla. A continuación, te lo cuento en una hora menos. La vida en Marrakei transcurre en sus estrechas calles. La ciudad es un auténtico laberinto donde descubrir todo eso que hace de este país un lugar exótico. Hoy vamos a comer en los puestos callejeros. Vamos a visitar una farmacia brever y visitar la casa de uno de los diseñadores de moda más famosos de todos los tiempos. Lo vemos juntos, a continuación, en una hora menos. Enseguida viajamos. Aunque a veces no hace falta salir de Canarias para sentir que estamos en otro país. Por ejemplo, tenemos un castillo que parece trasladarnos al norte de Francia o a las montañas de Alemania. Mira, Casanova, donde dormimos a cielo abierto. Buenas noches, Victoria. ¿Qué tal? Hoy dormimos a cielo abierto y lo hacemos con vistas a este maravilloso castillo situado en el municipio de Los Ralejos. Un castillo del siglo XIX que está completamente remodelado. Pero ustedes en casa seguro que se estarán preguntando que dónde vamos a dormir. Pues lo vamos a hacer, atención, en esta cama que nos han preparado los compañeros de producción. Y que está decorada por muy mucho. ¿Cómo estará ese colchón? A ver, a ver. A ver, a ver. Ay, está durito, está durito, Victoria. Como a mí me gusta el colchón de Canari Colchón, por cierto. ¿Y qué hay que hacer para vivir esta experiencia hoy? Muy sencillo. Nos escriben a nuestras redes sociales. Las van a ver a continuación. Arroba una hora menos TV. Las dos primeras personas que nos escriban. Les mandaremos la ubicación y podrán disfrutar de esta experiencia. Y eso sí, muy importante, tráiganse todo lo necesario. El pijama, el neceser, las cholas de dormir, por ejemplo. Victorio, ¿tú qué te llevarías para dormir a cielo abierto hoy, por ejemplo, en el municipio de Los Ralejos? El cepillo de dientes, seguro. Bueno, pues yo te digo que en mi neceser no faltaría la botella de agua, porque tengo esa manía, la de beber un poquitito de agua antes de irme a dormir. Y dormir aquí, por cierto, tiene regalo esta noche. Aquí tengo el sobre. ¿Qué habrá en este sobre, Victorio? A lo mejor es un viaje, una experiencia, quién sabe. Bueno, si te parece, mientras esperamos a las dos personas que van a dormir esta noche aquí en esta cama, yo me voy con este sobre a ver si veo llegar a alguien y luego te cuento quién va a dormir, ¿vale? ¡Chao! A ver si va alguien ahí a Los Ralejos, enseguida volvemos a ese castillo precioso. Y estamos en una casa de película en Marruecos. Un riad que probablemente tengan su origen en los antiguos jardines persas. ¡Víctor! ¿Dónde está? Pero, ¿dónde está Víctor? A ver, que dicen que no te vemos. ¿Dónde estoy, Victorio? Pues en el interior de mi habitación, descansando después del día que llevamos. Me imagino que quieres entrar a verla. Sí, por supuesto. Vente, vente. Es una habitación muy acogedora, ¿eh, Victorio? Recuerden que estamos en nuestra casa de película particular, hoy aquí en Marrakech. Una construcción muy típica de esta ciudad de 23 habitaciones y que se llama Dar Justo. Está en el centro de la Medina, de la ciudad vieja, por así decirlo, del casco histórico. Dentro de las murallas. Y seguramente muchos canarios están reconociendo este lugar. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque todos aquellos que viajan a través de la agencia Canariasviaja.com, que nos ha facilitado también mucho las cosas durante esta estancia en Marruecos, se quedan precisamente aquí o en estancias similares. Es una casa tradicional, ¿no? Sí, son los palacetes árabes típicos de Marrakech, donde el agua siempre es protagonista, la vegetación y sobre todo la paz. Tú imagínate lo que supone, por ejemplo, estar visitando esta ciudad de tanto ajetreo y luego llegar aquí y descansar con este silencio y con este ambiente, con este entorno tan fabuloso. Es como un oasis, ¿verdad? Victorio, y es que hoy hemos estado dando un viaje de esos que dejan huella, porque hemos estado visitando uno de los jardines más famosos de Marrakech, que perteneció a un artista mundial. También hemos estado probando cosas, eso no puede faltar, un baño en un jamán y, por supuesto, una farmacia bereber. ¿Tú sabes lo que es el gulu gulu? No. Pues te vas a tener que quedar hasta el final del reportaje. Buenas noches desde mi casa de película de hoy, un rial árabe en el corazón de Marrakech. Un beso. Ay, esto parece Aladín. ¿Qué sitio más bonito? ¿Dónde estamos? Bienvenido a los jardines mayores, donde vivieron Yves Saint Laurent y Pierre Berger. El diseñador adquirió estos jardines en el año 1980 y hoy por hoy es uno de los rincones más visitados de la ciudad. Todo el mundo viene buscando la mejor fotografía. Marta es mexicana y la veo por aquí sacándote fotos. ¡Sí! Qué sitio más bonito, ¿verdad? Está divino, está divino. De verdad es que estoy sorprendida con los colores, un azul impresionante, todo está súper bien cuidado. Oye, Víctor, ¿me podrías sacar una foto, por fa? Por supuesto, por Dios. Y del azul cobalto de los jardines mayorel al rojo del barrio de La Cafa, donde me está esperando Saida. Hola, Saida. Hola. Detrás de esta puerta, atención, se esconde, vamos a decirlo así, un secreto, ¿no? Explicamos dentro, por favor. Venga, te acompaño. Bien, bienvenido. Entonces aquí es un jamán tradicional. El jamán es una sala humida y caliente, sin vapor. Cuando tú estás en Marrakech, tienes siempre que empezar con jamán. La mejor cosa es acabar con el jamán también. Nuestro sitio se llama La Alhambra, los baños de La Alhambra. ¿Y saben a quién le debo esto? A mi amigo Alfredo, que tú lo conoces. Muy bien, sí, sí. Que es canario, que vive en Marrakech, que ahora mismo no está en la ciudad, pero que me mandó un vídeo. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, en medio del desierto no he podido estar contigo en Marrakech, porque mira dónde estoy. Haciendo rutas, que es lo mío. Un fuerte abrazo y que lo pases muy bien en Marrakech. Una hora menos, Víctorio. ¿La primera vez de Marrakech? Primera vez. Bienvenido, señor. Y más, antes de que me duermas, cuéntame qué está pasando ahora mismo en mi cuerpo. El masaje se te la el argán. Como ven, el barrio está repleto de puestos callejeros donde se puede comer por un precio muy económico. Pero aquí viene Ali con mi comida. Hola, Ali. Salam alicu. ¿Cuánto cuesta? 35 dirham. Y al cambio son unos 3 euros con 50. Gracias. Incluye esta especie de gazpacho, el pan, las 5 brochetas de pollo y esto que es muy picante. Un vasito de té. Fíjense, toda esta espuma significa que lo han tirado desde lo alto, con la tetera, para evitar que las moscas y los bichitos se metan dentro del líquido. Curioso esto, ¿eh? Pero Marrakech es mucho más que tradición. Me bajo de este vehículo Maserati valorado en más de 90.000 euros. Me encuentro en la nueva calle de la ciudad, la M Avenue. Aquí se están instalando las marcas internacionales de lujo. De esta manera, Marrakech intenta atraer un turismo que viene buscando artículos exclusivos. Y de vuelta al corazón de la ciudad, me han dicho que no me puedo perder entrar a una farmacia Brever. Hola, Gustafá. Hola, amigo. ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Qué bien hablas español? Poquito. Oye, ¿cuántas cosas curiosas tenemos por aquí? Aquí tienes muchas cosas, tío. ¿Esto qué es? Eso sirve para catarro. Coge solamente una tela, fruta bien con la mano. Mi madre. ¿Y este botito chiquitito de aquí? La gallela fruta y la noche gulu gulu. ¿Gulu gulu? Gulu gulu se llama. Gulu gulu. Natural. Pero no te estoy entendiendo muy bien. ¿Esto para qué sirve? Stimulante. Efecto inmediato también. Ah, que es toda una especie de viagra, ¿no? Natural. ¿Tú lo has probado? Cada vez, cuando no tienes moral, cuando muy cansado. Mustafá, hasta la próxima. Con mucho gusto. Chaito, ¿eh? De nada. En los mercados de Canarias, no sé yo si habrá gulu gulu. Están tan cargaditos como los de Marrakech. Tienen de todo. Y ahora, en el Ecuador del otoño, tenemos productos frescos de temporada. Por ejemplo, nos hemos encontrado con las cebolletas, con el bulbo pequeño y parte de las hojas comestibles. Aquí las ven, pero en gigante. ¿Se parece a la cebolla o no? Y por otro lado, tenemos el tamarindo. ¿Lo has probado alguna vez? Es una fruta tropical muy preciada porque dicen que aporta mucha fibra. Miren. Hace más de 70 años que el dibujante Manuel Vázquez creó este cómic, el de la familia Cebolleta. Y de ahí viene el refrán de cuentas más batallas que el abuelo Cebolleta. ¿Pero conocemos realmente a la prima de la cebolla? Seguro que Japsi nos lo explica. Japsi, ¿qué tal? Buenas, mira, ¿qué tal? Hoy conocemos este producto, la cebolleta. Hoy tenemos la cebolleta en el mercado y la verdad es que se está convirtiendo en un producto cada vez más habitual. Mire, ¿y cómo la comprarías tú? Vale, es importante ver que tenga un buen color. La verdad es que hay que fijarse muy bien en eso porque es un producto fresco. Oye, pero yo tengo una duda, si la gente sabrá la diferencia entre la cebolla y la cebolleta. Así que si te parece, ahora vuelvo. Venga, te espero aquí. La cebolla es redonda y la cebolleta es finita. No, la cebolleta es más pequeña pero no tengo clara la diferencia. La cebolla es lo que se usa normalmente para ensalada, la cebolleta ya no tiene esa relación. Japsi, desde luego la gente no tiene muy clara la diferencia entre la cebolla y la cebolleta, ¿me la cuentas? Suele presentar una parte blanca, inferior al bar, lo que llamamos la raíz. En este caso está un poquito engrosado pero normalmente viene sin bulbo, ¿vale? Que es la gran diferencia con la cebolla. ¿Y su precio? Yo diría que la media está en 4,50 al kilo. Oye, pues yo me he quedado con ganas de probar la cebolleta, ¿eh? Vamos a probarla. Pero el sabor es diferente al de la cebolla. Un poquito más suave, más sutil y tiene notas dulces. Un producto, la cebolleta, ¿qué sabes a quién le va a gustar? Le va a gustar a Alejandro Lorenzo, mira, nuestro experto en nutrición. La cebolleta es una variedad de la cebolla que se caracteriza por su sabor dulce y suave. Es una rica fuente de vitaminas, destacando la A, la C y del grupo B. También destacar la K, que es anticoagulante. Entre sus minerales destaco el potasio, esencial en la salud del corazón. Y también controla la presión arterial. Nos aporta fibra dietética, mejorando nuestras digestiones. Y regula también los niveles de glucosa en sangre. Es antiinflamatoria y muy antioxidante. El tamarindo es un fruto súper rico en sabor y también en vitaminas. Es conocido también como el dátil de la India. Y hoy venimos a José y Alicia para conocer más sobre él. Muy buenos días, José. Hola, buenos días. ¿Qué tenemos hoy aquí? Pues bueno, tenemos unas frutas exóticas tremendas. Tienen unas propiedades increíbles. También las descubrimos después. ¿Y de dónde vienen? Estos son oriundos de la India. Se cultivan aquí en el sur desde hace siglos. ¿Cuántos tipos de tamarindos tienes? Tenemos aquí el dulce y el ácido. Por lo tanto, tanto uno como otro se usan para distintos tipos. ¿Y a ti cuál te gusta más? ¿El dulce o el que es un poquito ácido? Tienes que encontrar que está la alegría. ¿Y a cuánto tienes el kilo? Esto está a 4,50 el cuarto kilo. ¿Pero son de todas las temporadas o hay alguna temporada que no lo tengamos? Verano, tiene de verano y poco más. ¿Podemos probarlo? Por supuesto, hombre. Estaba esperando que lo dijera. ¡Mmm, está bueno! Me recuerda la colosina esa de pica pica. A ver, este es más dulce porque el otro me ha dejado una acidez. Verás qué diferencia tiene. Este es otra cosa. Este me gusta más. Hombre, a cualquiera le ama algún dulce. Estabas diciendo antes que esto tiene unas propiedades... Increíbles. Increíbles, ¿verdad? Te vas a sorprender. Pero nosotros tenemos un experto en nutrición que nos lo va a contar increíblemente. Pues vamos allá, señores. Pasamos con el amigo. Alejandro Lorenzo, cuéntanos nuestro experto en nutrición. Tiene el campanazo de salida. El tamarindo es una fruta tropical con sabor agridulce y diversas propiedades nutricionales. Entre sus vitaminas destaco la C, fenomenal para esta época de gripe y resfriados. También la A, que contribuye al mantenimiento de la piel y la vista. Y las del grupo B. Destaco también los minerales como el hierro, magnesio y calcio. Es rico en fibra, contribuyendo a mejorar nuestro tránsito digestivo. Terminar diciendo que son antiinflamatorias. Y ya que hemos abierto el apetito en el mercado, les invitamos a una croquetada. Un auténtico atracón a croquetas de muchos sabores. Es lo que nos ofrecen en la croquetería de Moya, que están estrenando las croquetas de plátano canario y salsa con sabor a clíper de fresa. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a la croquetería de Moya. Pero, ¿cuántas variedades de croquetas? ¿Cuántas tienen? Tenemos 26 variedades de croquetas. Nuestra especialidad es hacer platos complejos en croquetas. Yo vengo buscando la croqueta de plátano y la salsa, atención, con sabor a clíper de fresa. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Hemos hecho croquetas por un gran motivo. Es en honor a Aristide Moreno. ¿Las quiero probar? ¿Sabes qué? Te las va a presentar él mismo. ¿Y dónde está? ¡Fuera! ¿Está fuera? Pues voy ya para allá. Venga, gracias. Buenos días. ¡Eres un huello! ¡Arístide! ¡Qué alegría verte aquí, eh! Vinimos para presentar las croquetas Horkon Boy, que son croquetas de plátano. Ah, claro. Por eso estás tú aquí, porque tú te levantabas a las 7 de la mañana. A las 6. Para ir a trabajar las plataneras, ¿no? Es real. Existe la salsa con sabor a clíper de fresa. Con sabor a clíper de fresa. ¿Lo pruebo yo o lo pruebas tú primero? ¿Lo probamos los dos a la vez? Venga, venga. Con sabor a clíper. Por favor, cosa más buena. ¿Sabes lo que siento ahora mismo? ¡Felicidad! ¡Felicidad! Pues, a disfrutarlo. Aristide, muchísimas gracias. Nadie mejor que tú para presentar la Horkon Boy. Con salsa de sabor a clíper. Con salsa de sabor a clíper. Oye, muchísimas gracias. Voy a la cocina a conocer cómo hacen estas maravillas. Métete para adentro, que los vas a coger con la mano en la masa. Samuel, enhorabuena. Tú eres el dueño de la croquetería. Cuéntame, ¿cómo surge la idea de crear una croqueta de plátano? La idea surge de que es mejor que donde estamos, en Moya, en el barrio Cabo Verde, que es muy conocido por los plátanos, ¿no? Y en Canarias. Hacerle honor a la isla y, en este caso, a Aristide, que es nuestro mejor embajador. Cuéntame qué ingredientes lleva, por si quiero hacerlo después en casa. En este caso lleva plátano de Canarias, gofio, azúcar y un rebozado de galletas marías. Mira que yo notaba un sabor ahí extraño. Claro, la galleta maría le da su toque. Sí, jugamos un poco con el dulce y el salado, que es lo que hacen los contrastes para tener esa textura y sabor en boca. Este es el concentrado que elaboramos antes de hacer la salsa. Es una salsa elaborada con sabor a clíper de fresa. Esto lo he probado yo, pero quiero que la gente, quiero que ustedes también lo prueben. Me vas a preparar unas croquetitas de plátano, un poquito de salsa y me lanzo para la calle. ¿Vale? Así será, Javier. Venga, Moisés, que se te van los ojos. Vamos a ver. Coge la croquetita. ¡Mmm! Enterita. Y tú dime, ¿a qué sabe? A ver si adivinas. Sabe a fresa. Algo agridulce. A mermelada de fresa. Es que me sabe como a fresa también. Mmm, ándano. Como a fresa. La salsa de clíper. ¿Pero esto tú lo sabías? No, pero se nota el sabor. El gusto, en verdad que es impresionante el sabor de la salsa. ¿Y la croqueta de qué es? Entre pescados estaría. No sé, Javi, porque tengo mezclados los sabores. No sé, pescado. ¿De pescado puede ser? Tiene algo de plátano. ¿De plátano? ¡El plátano! Coño, pues está buena. Coño, cosa rica usted. Vamos a ir a todo el mundo a comprar croquetas de plátano. Y estamos paseando por el centro de Santa Cruz de Tenerife, que acaba de encender la iluminación navideña. Por tanto, es la primera noche que podemos disfrutar en primera persona, con todo lujo de detalles. Ven con nosotros y mira. Es la primera ciudad, junto a Madrid y Barcelona, que encienden ya la Navidad. A partir de ahora, la programación de Navidad y Reyes incluye más de 200 actos en la capital tinerfeña. A ver qué dice la gente. Más que la foto le preguntábamos, ¿no? Oiga, ¿qué tal la iluminación? ¡Maravillosa! Eso, todas a la vez, todas a la vez. ¿A usted qué le parece? ¡Maravilloso! ¿Saben cuántas bombillas hay o no? ¡Muy, muchísimo! Está precioso. No se pueden contar, ¿no? No, no se pueden contar, yo empecé a contarla, pero ya me cansé, me cansé. Eso lo dice maravilloso. ¡Maravilloso! Sí, me recuerda a Sara Montiel con aquello de maravilloso. ¡Maravilloso! Oiga, dos millones de bombillas, pero hay otra cosa. ¿Sabían ustedes que la primera ciudad de España donde comienza la Navidad, hablando lumínicamente, es esta, Santa Cruz de Tenerife? ¡Sí! ¡Bien! Jonathan, sacando la foto de la Navidad de Santa Cruz, ¿no? Que es este árbol, ¿no? Sí, increíble, la verdad que precioso. ¿Qué te parece? ¿Otros años vienes o no? Cuando puedo vengo, depende del trabajo, me cuadra. A veces sí, a veces no, y este año me ha cuadrado, pues aprovechar y venimos por aquí hoy a dar una vueltita. Es la palabra que más he oído en Santa Cruz de Tenerife, ¡maravilloso! ¡Maravilloso, maravilloso! Es que esto es increíble, espectacular. ¿Pero tanto te gustó la Navidad? ¿Les gustó la Navidad? Sí, me encanta, maravilloso todo, precioso, sí. ¿Por qué? Porque es alegría, paz, amor, se reúne la familia. ¡Luz Marina y Luz Marina! ¿Dehicó de los vinos a ver las luces? Sí. Esto es amor a la Navidad, ¿verdad? Sí, me encanta. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Muy bonito, precioso. Mira la tamaña foto que vas a sacar, ¿eh? ¿Es la primera foto de tu Navidad 2023? Sí. ¿Sí? Cuéntame las luces, a ver, porque el que está en casa, la que está en casa viendo esto, ¿tiene que venir a verlas o no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque es espectacular. ¿Usted cree que ya oficialmente estamos en Navidad? Sí. Después de esto no hay escape, ¿eh? No, no, después de esto no hay escape. Gracias, ¿eh? Venga, gracias. Feliz noche. Igual. En los próximos días iremos recorriendo las calles de los pueblos canarios para ver lo bonitas que están iluminadas. Mañana, por ejemplo, encienden la laguna en Tenerife o Galdar, en Gran Canaria. Ay, esta es la noche para dormir a cielo abierto, pero con fresquito. Mira, ¿ha ido alguien a dormir en esa cama? Le estoy cogiendo yo el gusto a dormir a cielo abierto, Victoria. Recuerden que hoy lo hacemos en este castillo, en el municipio de Los Realejos y que hay sorpresa lo que está dentro de este sobre, que todavía no sabemos lo que es, pero ya tenemos a las dos personas que lo van a hacer esta noche aquí. Así que, Manolo, si me estás escuchando, pon una música animada que ellas nos van a hacer un desfile, eso sí, de pijama. Que pasen, por favor, a Antonia y Rosa. Ay, por favor, ahí vemos a Rosa con un pijama más verano y a Antonia con ese pijama, Victoria, por favor, estilo asiático. Chicas, que ustedes dos son amigas, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Se conocen de hace mucho? Sí, hay unos añitos. ¿Y alguna vez habían dormido juntas? Sí, muchas veces, muchas veces. ¿Y la experiencia? Bueno, buena y a veces regular, porque aquí la señora ronca mucho y... ¡Uy, lo que te está diciendo! Se levanta mucho en la noche. Pero tú roncas mucho. Un poquito, no es tan exagerado como ya dices. A ver, ¿cómo es ese ronquido? Házmelo, imítamelo. No te sale, ¿no? O a salir si eso se hace... A ver, a ver, ¿cómo ronca ella? Ay, qué bueno. Bueno, yo no sé hacerlo tampoco, pero ronca y sopla. Y sopla, con soplido y todo. Bueno, veo que vienen preparadas, con neceser en mano. Vamos a ver qué llevan en esos neceser. Bueno, por aquí, a ver qué vemos. Bueno, lo normal más o menos, el peine, las cremitas. Y a ver, por aquí... A ver, a ver... ¿No? ¿Qué hay ahí? Rosa, ¿y esto qué es? Hay que venir prevenida. Hay la compresa. Eso es una compresa, ¿no? Por si se nos escapa. Ahí está, ya tú lo dijiste. Por si no podemos ir al baño por la noche. Hombre, según el sitio que estés. Es muy práctico. Yo no acostumo levantarme, pero bueno. Bueno, hombre, nunca se sabe, nunca se sabe aquí. Hay que ir prevenida. Tú vienes muy descambiando. Bueno, yo tengo un poco de frío, yo te veo a ti en manga corta, pero a lo mejor con el frío nos entran ganas, ¿no? No, 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 yo que duermo muy destapada. Ay, Dios, que duerme destapada. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo se meten en la cama, Rosa y Antonio. Por favor, chicas, vamos a dormir. Vamos a ver cómo se meten en la cama, que estoy convencida que esto lo han hecho ustedes miles de veces. ¿A que sí, Victorio? Vamos a ir quitando los cojines. A ver, mire, mire, mire. Es que me parece. Qué maravilla la decoración que nos ha costado mucho, por cierto. Tú ya cogiste el peluche y todo para dormir con él. Pero me encanta, me encanta. Ay, Dios mío, a ver, chicas, mientras se meten en la cama, aprovecho y les hago entrega de este regalo. Vamos por aquí, que te doy el sobre. Ella se quiere tapar, ni regalo ni nada, pero toma el sobre. Vamos a ver el sobre. Abre, va a ver qué es lo que dice. A ver el regalo. Ahí vemos cómo lo está abriendo ahora mismo, Antonia. ¿Y qué dice, Antonia? Ay, que no veo. A ver, sí. A ver, dos entradas para Naturaliza Encendida. ¡Encendida! ¡Encendida! ¡Ay, qué bonito! Aquí vemos ese, ¿vale? ¡Qué bonito! Dos entradas para Naturaliza Encendida. Ese espectáculo que está teniendo lugar en Santa Cruz de Tenerife. Nos tapamos rosa. Oye, besito de buenas noches a las dos. Sí. Y yo las dejo durmiendo. Vamos a retirarnos, si te parece, Victoria, para que ellas se puedan concentrar e incluso dormirse en este maravilloso municipio. Y vamos a pedir ahora sí que nos apaguen las luces. Bueno, pues luces apagadas y Rosa y Antonia duermen ya en el municipio de Los Realejos. ¡Qué malo, Manolo, con los ronquidos! Y así nos vamos de paseo para ver los murales de Santa Cruz. Yo nunca me había fijado en todos los murales que han proliferado en Tenerife. ¿Me acompañan a hacer una ruta y sumergirnos en Santa Cruz? Hola, Iker. ¿Qué tal, Nina? Oye, ¿qué mural más colorido? Este data por lo menos de 2012. Son elementos como muy frescos y como muy tratando un poco de transmitir pues esa sensación de verano. Iker, aquí tenemos otro mural. Sí, sí. Este es de Carmen Cologán. Me llama la atención que la mayoría de los murales están como en lo alto y en las fachadas de los edificios. Sí, sí, el proyecto trata de eso. La puesta en valor de paredes medianeras de gran formato, pues que son un lienzo perfecto para hacer esta galería de arte urbano que tenemos en Santa Cruz. Yo creo que es una buena opción para darle un toque bastante estético a la ciudad. Pues a mí me parece una idea estupenda que se aproveche el arte en esa fachada donde no hay nada, ¿no? Queda mucho más bonito la ciudad. Hay gente que lo ve como acto de vandalismo y no... A mí me gusta, me gusta bastante. Este que está aquí es uno de mis preferidos. Le tengo especial cariño porque yo viví aquí. Y bueno, lo hizo Yone, que es un artista súper talentoso y me parece un piezón. Es impresionante, ¿eh? Sí, es alucinante. Es un violinista. Creo que es un familiar de él. Dentro de una semana y diez días se hacen todo. Tenemos un ritmo de trabajo como bastante frenético. ¿Qué te parecen los murales que podemos encontrar en Santa Cruz de Tenerife? ¡Precioso! Bueno, está muy bonito. Lo que le da es un poco de colorido y un poco de arte a la ciudad. Mira que he pasado por aquí un montón de veces y nunca me había dado cuenta que estaba este mural aquí. Este es de Lauro, Lauro San Blanco. ¿Cerquito de aquí hay algún otro? Sí, sí, claro. Pues venga, vamos, vamos a seguir. Te voy a confesar que este es uno de mis preferidos. ¿De quién es? Este es de Matías, sabotaje al montaje. Uno de los artistas, digamos, más emblemáticos y de los más respetados y los más internacionales de Canarias. Y luego al lado tenemos a Diego Mena, que son, pues eso, dos de los referentes en el mundo del arte callejero. Este es uno de los más instagrameables, ¿eh? Que yo tengo una foto aquí. Sí, sí, sin duda, sin duda. Es uno de los que más repercusión ha tenido. Pues como es uno de mis sitios preferidos, vamos a inmortalizarlo, ¿si te parece? Sí, claro. Me encanta todo lleno de colores. A mí todo lo que sea arte me gusta. Y si es accesible, perfecto. Y que el último mural que vamos a visitar. Justo lo acabamos de terminar ahora un par de semanas. Y bueno, lo curioso es que está al lado de esto, que también lo pinté Diego hace muchos años, cuando era más pibito, ¿no? Decidí utilizar el plátano también como símbolo identitario de Canarias, claro. ¿Cómo lo hiciste, para pintarlo? Es con un andamio descolgable. Lo que se dice vértigo en este trabajo difícil. Un poquito sí, un poquito siempre se tiene, ¿no? Lo que pasa es que el primer día vas como con más miedo y luego ya te vas acostumbrando y se te quita. Oye, Iker, pues muchísimas gracias por este recorrido, me ha encantado, ¿eh? A ti. Muchas gracias, chao. Hasta 25 paredes han dado un cambio radical. Una ruta gratuita de la que podemos disfrutar siempre que queramos. Por cierto, que seguimos pendientes de Islandia. Los terremotos están migrando de un lado a otro, pero siempre en la misma zona. Se mantiene la probabilidad de una erupción inminente. Esto que estamos viendo son las webcams que están instaladas en ese lugar. Si se fijan, incluso se ve la nieve, porque ha nevado en esa zona. Y eso que ven en la parte derecha son los terremotos. El más reciente, en la pantalla de abajo, lo están viendo en rojo, a las 10 y 12 minutos, a 3,9 kilómetros de profundidad y de magnitud 1,5. Pero en los últimos minutos, en las últimas horas, ha habido ya unos cuantos. De hecho, ha habido uno a solo 0,2 kilómetros de profundidad. Eso quiere decir que el magma está por ahí, que sube, que baja, saldrá, no saldrá. Los científicos siguen atentos y nosotros en permanente contacto con los canarios que viven allí. Y por supuesto, se lo iremos contando aquí en una hora menos. ¿Qué pasará? Mañana aumenta la humedad, pero aquí, en las islas, veremos cielos nubosos por el norte y en el sur, de cara a la tarde. Lluvias débiles durante la mañana en Tenerife y Gran Canaria, que podrán ser moderadas a mediodía. En el resto de las islas occidentales, tendremos precipitaciones de carácter débil. Y así están, ahora mismo, en San Agustín, al sur de Gran Canaria. De cara al fin de semana, se espera que las lluvias también afecten a Fuerteventura y Lanzarote, por si están haciendo planes. Las temperaturas van a seguir bajando, también, por esa zona que están viendo, del sur de la isla de Gran Canaria. Pero, desde luego, aquí, en zonas del sur, van a tener temperaturas un poquito más agradables que en el resto. Es el tiempo más propio para la época, el que anuncia la llegada del invierno y la Navidad. Las ciudades y pueblos de Canarias empiezan a encender y hoy lo ha hecho Santa Cruz de Terife, disfrutándolo con nosotros. Volvemos mañana, después del Telenoticias 2, y ahora se quedan con punto de partida. Una hora menos en Canarias, pero una hora más para celebrar la vida. Que llegue de aquí a la china, y a las cosas negativas, demuéstrale una sonrisa. Comparte la buena vida, que se sienta tu energía, y con las manos arriba, que todo amigua te diga. Que buena vida, viví la vida, con alegría, cantándolo. Que buena vida, viví la vida, con alegría, suba tu mano. Que buena vida, viví la vida.